Se abre la sesión de Congreso General. Se invita a los presentes a ponerse de pie. De conformidad con el artículo sexto, numeral dos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy, primero de septiembre del año 2022, el primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la 65ª legislatura. A continuación, se realizarán los honores a la bandera. Al finalizar, procederemos a entonar el himno nacional mexicano con la participación de la banda de guerra, que le agradecemos aquí su presencia. Retomo el uso de la palabra, agradezco a la banda de guerra aquí su presencia, procederemos en consecuencia a entonar el himno nacional mexicano con la participación de la banda de guerra, la banda de música pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pueden tomar asiento. ¿Qué? ¿Qué? ¿Aviso? ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Viva México! 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 ¡Viva México!